Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 empezará hablando de la entrega en la Registraduría Nacional de 640.362 firmas de ciudadanos bogotanos que respaldan la revocatoria del alcalde Gustavo Petro. La Registraduría tiene un mes para revisar las firmas, certificar su validez y si se comprueba que todo está en regla, dos meses después se haría la convocatoria a las urnas para decidir el futuro del polémico alcalde Gustavo Petro. ¿Logrará el congresista Miguel Gómez Martínez tumbar a Petro? Lo debatiremos esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será la presencia de expertos de la Corte Penal Internacional en Colombia, revisando el proceso de justicia y paz, condenas a militares por falsos positivos y violaciones de derechos humanos, además del marco jurídico para la paz. Los miembros del Tribunal Internacional, que dicen en La Habana ya respaldan por anticipado el proceso de paz con las FARC, han indagado al parecer más sobre condenas a uniformados que el supuesto indulto que se daría a cabecillas de las FARC. ¿Qué tan cierto es todo esto y en realidad qué hace la Corte Penal Internacional en el país? Lo debatiremos aquí esta noche con nuestros invitados. Y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a cada uno de ellos. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a nuestros invitados, al senador Luis Carlos Avellaneda, a Óscar Ortiz, a José Gabriel Fonseca y a Giancarlo Mejía. Caballeros, qué gusto y gracias por haber aceptado esta invitación esta noche. Muchas gracias. Gracias, Casal. Gracias, Casal. Qué gusto, como siempre. Muy amable. Mire, empiezo con usted. La revocatoria. Ya presentaron las firmas. La gran pregunta que yo le hago es, supuestamente eran como 290 mil, algo así por el estilo calculado. Presentaron 640 mil firmas. ¿Usted cree que esto va realmente apuntando a que se puede revocar al alcalde Gustavo Petro? Yo creo que no. Varias consideraciones. Bueno, hay dos tipos de consideraciones. Uno, yo creo que Gustavo Petro presentó un programa de gobierno a consideración de la ciudadanía bogotana totalmente diferente a gobiernos anteriores. Es decir, le quiere dar un vuelco a la ciudad en temas tan importantes como la defensa de lo público, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la defensa de la institucionalidad pública y la defensa de los recursos públicos. El programa es en general el cual ha tenido mucho éxito, porque no ha habido todavía ninguna queja sobre malos manejos de esta administración. Y por el contrario, se ha encargado de denunciar toda la corrupción que venía de la administración anterior y que muy probablemente se ha heredado también de administraciones anteriores. Pero en segundo lugar, hay un programa de integración social que fue muy llamativo, que es muy llamativo, y en lo cual se están obteniendo importantísimas realizaciones. En educación, por ejemplo, es un gobierno que le está dedicando mucha importancia a la educación infantil, a niños entre 0 y 5 años. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una gran discriminación para niños pobres. Aquí dice que no ha construido el primer colegio, ¿no? Te voy a contar, te voy a contar, te voy a contar. Paso por paso. El primer tema de educación es cómo empezamos la implementación del preescolar de 3 años en las instituciones públicas. ¿Y eso por qué es muy importante? Porque aquí tenemos en el país, en general, y en Bogotá también en particular, tenemos educación para pobres y educación para ricos. Los niños ricos, en general, los niños de clase media, pueden tener 3 añitos de preescolar y hasta 4. Y nuestros niños pobres en las instituciones públicas, un solo año. Pero mire, ese tema... Progresar en ese tema es supremamente importante. Ese tema lo podemos debatir, pero inicialmente su posición me parece bien interesante. Usted dice, yo creo que no, yo creo que no lo puedan revocar, que ese es el punto de partida. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Hazard. ¿Usted sí cree que lo puedan revocar? Porque es que presentaron, vuelvo y digo, eran 290 mil firmas, presentaron 640 mil 320 firmas. ¿Esto va en camino a la revocatoria? Yo creo que no es nada fácil, pero podría romperse una historia de dos décadas, durante las cuales hasta ahora a ninguno de los más de 1.100 alcaldes que hay cada cuatro años, o antes, unos periodos más cortos, en ninguna de estas generaciones ha sido posible revocarle el mandato a ningún alcalde, a ningún gobernador. A mí me correspondió colaborar en la redacción y en la creación de la figura del voto programático y de la revocatoria del mandato en la constituyente, como parte de los gestores de la séptima papeleta. Y con gran ilusión pensamos que si iba a ser posible ese ejercicio de derecho político fundamental a controlar el poder político, y que quien nombra, que en este caso es el pueblo, también pueda desnombrar, lamentablemente incluso falta la figura de la revocatoria del mandato para presidente, que durante el 8 mil propuse que se debería haber creado, y que ahora falta, pero hubiera sido útil. Y ahora que se va a volver a revivir. Y ahora que se está reviviendo el 8 mil, por una parte, y ahora que el presidente no está catando el mandato que se le dio en el 2010, hubiera sido también útil, tal vez por la vía de la reelección de alguna manera. Pero en el caso concreto de Bogotá, que veo yo, Bogotá es muy difícil. Ninguno de los alcaldes, Peñalosa, a los seis meses, estaba siendo objeto de una iniciativa de revocatoria del mandato. A Mocos, tampoco. A todos, usted lo ha dicho. Fue muy duro, pero en la circunstancia que le tocó al alcalde Petro, le tocó una ciudad con menos paciencia. ¿Por qué? Porque veníamos de un atraco, que fue lo de Bogotá. Entonces la gente venía ya de exasperanza. Cuando durante 15 años pensamos todo el tiempo en la ciudad, y estábamos orgullosos, los habitantes de la ciudad, y pensábamos que todo futuro sería mejor. Por favor, Samuel Moreno y su compañía y su gobierno, hizo que pensáramos que todo pasaba. Usted dice, eso le ha generado un daño. Ahora, vamos por partes. Pero termino acá para responderte, y como es acostumbrado a nuestro programa, hacerlo muy puntualmente. Le cuesta, le tocó el reloj más difícil, pero el principal promotor de la revocatoria, lamentablemente, yo no pensé, es el propio alcalde, porque el desempeño no ha estado a la altura. Y tuvo una elección con un 30% por la división que hubo de los otros sectores, y me parece que se ha equivocado tremendamente, en lugar de convocar a la ciudad con unos nuevos planteamientos, a dividirla más, y por eso lo que ha hecho es restar. O sea, Gabriel, la misma pregunta para que empecemos todos el debate con la posición inicial. ¿Usted cree que esto sí va apuntando seriamente a la revocatoria? Bueno, pues es un mecanismo democrático previsto en la Constitución y la ley, y es un escenario propicio para una persona como el alcalde Petro. Si las firmas pasan, las 600 y pico pasan, o pasa el mínimo que está... 290 mil. 290 mil. Y se validan por la registraduría, se viene ya una convocatoria dentro de los tres meses siguientes, y luego una especie de campaña, en donde los adversarios del alcalde van a tener que demostrar, efectivamente, cuáles son las razones de la revocatoria, y el alcalde va a tener oportunidad de reafirmar sus convicciones, y de exponer las obras que en este año y cuatro meses ha hecho en Bogotá, porque sí las ha hecho. Lástima que la revocatoria sea impulsada por sectores que precisamente guardaron silencio frente al atraco, como dice el doctor Ortiz, que se cometió en la administración pasada y en otras administraciones. Eso les quita credibilidad a los promotores. Es la recolección... Pero yo pregunto lo siguiente. ¿Ya es un tema de promotores o ya dejó de ser un tema de promotores? Ya en este momento, después de que presentan las firmas, ya es un tema de que en tres meses o en tres meses y medio va a llegar el momento en que toca votar, y aquí el tema es el umbral. Es si se alcanza a ese umbral de un millón doscientas mil personas que están diciendo, y usted ahorita me va a decir, senador, si esas cifras son correctas o no, pero en ese marco, que ya no es los promotores, esto ya arrancó, ya se fue. ¿Usted cree que sí apunta a esto a que pueda haber una revocatoria? Ya no es simplemente una amenaza, sino que están todos los elementos en la mesa. Bueno, básicamente en la parte formal podría uno apuntar a ello, pero en la parte fáctica, en lo real, el día a día no va a suceder eso. No va a suceder. Yo creo, basado en el mismo argumento, que los mecanismos de participación ciudadana ni siquiera son entendidos en este país. Yo creo que eso hace parte de un ejercicio bastante ilusorio de democracia real, que se quedó en democracia formal, lastimosamente. Y eso hace parte, obviamente, de nuestro devenir jurídico y sociológico. Además, ¿por qué no es sido antropológico? Lo que yo creo ahí, lastimosamente para Bogotá y todos los que habitamos esta ciudad, es que se va a polarizar mucho más el ambiente. ¿Más de lo que está? Sí, más de lo que está. Y esas posiciones van a ser mucho más radicalizadas. Ahí no se va a ver ningún tipo de efecto real frente a lo que fue el programa de Petro. Va a perder total capacidad por defenderse dentro de esa perspectiva. Y creo que, inclusive, terminan haciéndole los que promueven la revocatoria un favor grande en un escenario mediático. Claro, va a salir fortalecido. Veamos justamente qué dice Miguel Gómez Martínez, el promotor principal de esta revocatoria. A ver, la gente se queja de muchas cosas. Cada cual firma por una razón específica. En general, la gente considera que en Bogotá estamos improvisando, que la ciudad no va para ningún lado. Pero lo que más me llamó la atención es que la gente sí es muy consciente en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente de la ciudad que estamos perdiendo calidad de vida. Que vivir en Bogotá ya no es agradable. Que los bogotanos no viven, sino que sobreviven en una ciudad cada vez más hostil. Y que por eso quieren que la ciudad cambie de rumbo y les ofrezca una mejor calidad de vida. Senador, ahí están los argumentos. ¿Qué dice usted al respecto? Pero antes quisiera tocar un punto importantísimo. Tú señalabas más de 600 mil firmas. Firmas. Y yo quiero plantear, empezar el debate por ahí. Porque no es el tema de firmas, como lo hizo el doctor Miguel Gómez. Equivocadamente. Se fue a recoger firmas. ¿Quién quiere la revocatoria del alcalde firme? Eso no es alguien de firmar nada más. ¿Quién quiere la revocatoria del alcalde firme? Nada más. No. La ley 134, que en eso se mantiene vigente, lo que dice es una solicitud respaldada con las firmas. Yo un día tuve la oportunidad de que alguien me ofreciera... Usted lo cogieron en la calle y le dijeron, megui firme. Sí, megui firme. Y yo le dije, ¿qué es lo que hay que firmar? Y el muchachito ni siquiera sabía qué era eso. Le dije, ¿por qué hay que revocar a Petro? El niño ni siquiera sabía. Era un pelado. Me dio hasta lástima verlo en esa situación. Y entiendo que tenía, que estaba pagado para ir a recolectar las firmas. Pero no sabía para qué. No sabía por qué. Y entonces empiezo diciendo que es una solicitud firmada por un número determinado de personas. Eso es su opinión. No es firmas. Le quita legitimidad inmediata. Claro, si nosotros podemos demostrar mañana o pasado mañana que no estaba una solicitud respaldada por firmas, porque no fue eso, sino que simplemente se dedicaron a recoger firmas como lo dice el propio doctor Gómez y como lo relata la prensa, pues ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque es que además hay que distinguir los... Pero a ver, aquí no había un formulario, no había formulario, digamos. Yo entiendo que sí, que los promotores fueron a la registraduría y consultando a la registraduría adelantaron esta fase inicial. Y es que el formulario es un formulario que suministra la propia registraduría. Mira lo que dice el artículo 64 de la 134. Dice... Eso es el Consejo Nacional de la Comunidad. Mediar por escrito la ley de participación ciudadana. Dice, numeral 2 dentro de los requisitos. Mediar por escrito ante la registraduría nacional solicitud de convocatoria a pronunciamiento popular para revocatoria mediante un memorial. No firmas. Mediante un memorial que suscriben los ciudadanos en un número no inferior al 40% de los votos. ¿Cambia su panorama? Pues no, yo creo en principio que la registraduría, la impugnación hay más que para los promotores si es que hay algún defecto sería para la registraduría. Yo supongo en principio que la registraduría le está entregando a los ciudadanos además no es la única ciudad que están en estos procesos. Hay varias decenas de municipios que están adelantando este proceso y eso es sano en la medida en que además se han alargado los periodos de los alcaldes con mayor razón me parece que es sano y entonces sería un error de la registraduría. Yo pienso en principio que la registraduría y el Consejo Nacional Electoral están diseñando los instrumentos de manera jurídica y respetuosa de la Constitución y de la ley. Tengo que ir a la pausa. Yo tengo dudas sobre esto pero usted fue constructor de la ley. Usted fue constructor ayudó a construir la Constitución de 1991 y he leído el texto de la ley. Es diferente que yo vaya a recoger unas firmas a decir mire aquí tengo esta solicitud para revocar el mandato y está fundamentado en insatisfacción general o en incumplimiento del mandato por esto por esto por esto pero el sentimiento existe en la ciudad y eso lo que dice el error el sentimiento en la ciudad existe vamos a debatir hagamos nuestra primera pausa en 360 y ya regresamos que nos derriben si quieren pero que lo digan de verdad porque nos derriban porque esta ciudad se ganó la autoridad moral y la dignidad luchando contra la mafiocasia para poder decirles de frente que aquí querían hacer un negociado con el aseo y el agua potable en contra del interés de la humanidad que ya había ordenado que el aseo y el agua potable eran derechos y no negocios regresamos 360 son las palabras del alcalde Gustavo Petro mire José Gabriel siendo muy puntuales las declaraciones que ha dado al alcalde no ha sido tan diplomático como usted diciendo son unos sectores que no no él ha dicho son mafias los que me quieren tomar son mafias son mafias usted cree que el señor Miguel Gómez Martínez pertenece a una mafia o que los 600 mil y punto de personas que firmaron estos documentos son una mafia o decir que es una mafia es entrar también en un error muy grande a la hora de calificar lo que está pasando con la revocatoria yo voy a ser muy puntual en la respuesta yo creo que el doctor Gómez Martínez no hace parte de ninguna mafia lo que sí deduzco de lo que está pasando es que la mafia y el cartel de la contratación y la corruptela está muy contenta con la revocatoria de Petro porque fue quien lo denunció eso a mí me parece concreto no es casual por ejemplo que sectores del consejo y concejales que son los primeros investigados en este momento por la fiscalía están por debajo de cuerda aupando esa revocatoria ¿Usted lo ve como una persecución? como lo dice el propio yo creo que yo creo que es parte de una estrategia y yo no podría decir que es un complot ni una concertación pero sí es parte digamos la actitud el tema de la propuesta de la revocatoria sumada a la actitud de sectores del consejo que tuvieron participación en el gobierno pasado del gobierno de la mafia y la corrupción y además actitudes de organismos de control como en el caso de la procuraduría como en el caso de la personería como en el caso de la contraria distrital sí indican que hay una eso es decir que todo el mundo está de acuerdo yo lo que digo es que la propuesta del gobierno de Petro es distinta que rompe rutinas que quiere reivindicar alguna serie de derechos dos aspectos por una parte un hecho que no coincide con la realidad es cierto que el alcalde Petro con el senador Avellaneda con Carlos Vicente de Rú y otro equipo de personas hicieron un muy interesante ejercicio de integrar información y de sacar nuevos hechos pero no fueron los únicos hubo desde el programa presidencial yo logré que el primer año de gobierno de Samuel Moreno por ejemplo Sariera el alcalde el perdón el secretario de movilidad logramos el tema del popoducto que nos cuesta 230 mil millones de pesos y que tiene unas proporciones pues del atraco inmensas se hicieron desde muchos sectores denuncias lideró y sobre todo tuvo la valentía de denunciar a su propio partido y eso fue lo que la ciudad depremió sobre todo la valentía de pelear con sus pero no fue lo único una cosa es distinta es en el marco de lo que ha sido o lo que fue mejor dicho el hoy en día alcalde Gustavo Petro como congresista haciendo control político haciendo denuncias pero es que aquí ya no es el control político aquí está administrando y la gran pregunta que se hacen muchos bogotanos es este señor como senador fue muy bueno pero no sabe administrar la ciudad y como mal administrador lo que está pasando es que nosotros estamos viendo un caos en la ciudad y está administrando mal y por eso es el principal promotor de su revocatoria y del sentimiento de insatisfacción con el desempeño y por eso se presenta la cosa y segundo y no está aprovechando la revocatoria para sumar sino para sumar por eso no 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 al contrario alienta las personas que están insatisfechas por el desempeño que creen que es una persona decente o sea se ponen más activos cuando son tratados como si son corruptos hay un punto para mí claro y es un programa sustentado en la anticorrupción que es totalmente plausible y creo que en ese sentido él no tiene rabo de paja creo también igualmente que es fruto de un muy buen opositor que no es administrador no ha podido integrar ni siquiera un gabinete que le permita administrar 18 funcionarios han salido en un año y cuatro meses bastante problemático bastante problemático para él ahora dentro de un contexto en donde la gente en Bogotá está desesperada porque eso proviene de un fenómeno sociológico que viene del gobierno anterior y no se ven algunos resultados en cosas que son esenciales ni siquiera en los programas que son básicos en él y que no ha podido salir a mostrar pero también muchos dirían lleva un año y cuatro meses no se le puede pedir mucho yo creo que sí hay que puntualizar en qué consiste la mala administración porque es que si nos ponemos a eso digamos que Petro en el primer año puede contar puede sumar hechos de gobierno muy importantes bueno pero entramos allá entramos ahí entramos allí el tema de la educación veamos eso por ejemplo de la mala administración como por ejemplo una sentencia de la corte constitucional una discriminación a favor de los recicladores que está en Bogotá desde el año y para el país desde el 2003 y que buscamos para que y se estaba haciendo con corrupción durante el gobierno de Samuel Moreno y Clara López ¿no es cierto? y no se cumplía con esa sentencia de la corte constitucional y esa transformación vimos al final del año la improvisación para hacer la transición entonces puede que el propósito sea loable jurídico etcétera pero las transiciones son las razones toquemos el tema de basuras el tema de basuras es un tema bien importante ¿por qué? porque ahí empezamos el rescate de lo público esta ciudad yo digo la transición perdón déjame esta ciudad había sido entregada a intereses privados a intereses a intereses de personas mezquinas con la ciudad el alcalde dice mafio 134 mil millones de pesos se ganaban los operadores del aseo y esos 134 mil operadores de lo público pueden significarnos que la ciudadanía general que el interés general se beneficie de esos 134 mil millones de pesos tres días tres días de negatividad en la prestación del servicio de salud no pueden ir a desprestigar un programa tan importante de materia de aseo gracias no pueden desprestigar el programa ¿por qué? ¿por qué? sí, fueron solo tres días fueron solo tres días mire ese programa hoy como está avanzando ya llegó hoy la flota los medios de comunicación no registran las cosas buenas de la administración no lo están registrando ya llegó una flota que va a ser de lujo una flota que está de acuerdo con el medio ambiente una flota que le va a marcar eficiencia una flota que le va a marcar economías a todo ese proceso de recolección de aseo usted no lo ve como una improvisación no muchos de los que se dicen la transición de tener problemas y mire esto los organismos de control en un momento determinado hubieran podido ayudar a que no se hubiera presentado el cabo de los tres días y lo digo porque los organismos de control no fueron capaces de entrar a defender el interés el interés público y lo digo por qué porque los operadores privados que estaban en ese momento tenían que haber entregado a la finalización de los contratos los carros con los que se estaba operando en general con los que se estaba operando el servicio ahora lo acaba de reivindicar un juzgado los organismos de control no fueron capaces y nosotros como ciudadanos no fuimos capaces de salir a la alcaldía ¿por qué lo interrumpo? porque mire la flota de la que se está hablando esa es la flota que si es muy distinta esta flota a las volquetas ahora por eso por pasión de diciembre estamos en abril pero hay un fin lo hago un proceso con una muy mala administración pero también hay una visión pero también hay una visión reduccionista esto de argumentar con todo el respeto que es una alcaldía que se ha preocupado por la recuperación de lo público es parcialmente cierto aquí el problema de corrupción es un problema histórico de Bogotá además si ustedes ven todos los devenir de acciones de cumplimiento de acciones populares y acciones de grupo inclusive para recuperar el espacio público se dieron otras alcaldías pero es clara la constitución política frente a cuáles son los principios de la función pública y entre ellos es eficiencia eficacia efectividad transparencia y moralidad la transparencia es un punto bien importante para analizar pero no es el único que me dice usted el tema de la valorización lo que está pasando en ese momento yo quiero adicionar algo es culpa del consejo Hassan la valorización no es culpa del alcalde es culpa del consejo del acuerdo 180 de 2005 usted cree por eso que el alcalde el alcalde lo que quiere es corregir porque el acuerdo 180 Hassan el acuerdo 180 es un estatuto de valorización antitécnico contra progresivo usted cree que le están echando la carga al alcalde que le están reforzando el alcalde yo creo que sí perdón Hassan perdón Hassan pagan más según el acuerdo 180 los que menos tienen que los que más tienen por eso el alcalde propuso una modificación importante para eso pero tú un año para vosotros voy a decir voy a volver a sobre el tema anterior sobre basuras lo que pasa es que la corte constitucional centró su la decisión el auto sobre la tutela en favor de los recicladores 14 mil recicladores la única manera de responder favorablemente a eso de cumplir el auto de la corte era incorporando a los recicladores en este tiempo y los recicladores una parte de ellos perdón porque eso no se puede hacer en seis meses como la gente pretende una parte de eso ya están recibiendo remuneración los recicladores cumpliendo la orden de la corte constitucional y sobre el tema de valorización de la corte constitucional la corte constitucional si no recuerdo mal hace un año en el mes de abril avaló el esquema por primera vez porque durante Samuel Moreno y Clara López no se pudo y se disfrazó hasta final de año y lo ejecutó mal el problema es que eso no lo podía hacer el alcalde con el esquema anterior en manos de cuatro empresas que se aprovecharon del negocio de la basura no coincido con el fin le hable mal administrado pero ya van los resultados hoy no hay quejas sobre basura hoy no hay quejas sobre basura un punto porque se nos acaba el tiempo en este debate y vamos al siguiente pero eso no lo quiero dejar por fuera es el tema por ejemplo del secretario de gobierno Guillermo Asprilla destituido usted cree que eso fue una persecución totalmente o usted cree que había por supuesto los argumentos y existían los argumentos legítimos para destituir a quien muchos consideran la mano derecha del alcalde Gustavo Petro ¿cuál de esas dos vertientes es la que usted considera? yo creo que esa es una decisión política del procurador que va orientada enderezada a afectar la administración de Gustavo Petro segundo el hecho concreto por el que se sancionó al secretario de gobierno es prácticamente la consagración en contra de la constitución de lo que los abogados llamamos la verdad la responsabilidad objetiva lo que hizo el secretario de gobierno fue sustituir el poder en un momento crítico para él desde el punto de vista personal y por ese mismo hecho además el tribunal de Cundinamarca negó la pérdida de la investidura la procuraduría en contra de lo que dijo el tribunal de Cundinamarca eso es una persecución es una persecución quiero que podamos resumir usted lo ve de la misma forma sí claro porque quiero quiero aclarar aplicando una norma que el consejo de estado ha declarado que no es aplicable al caso de Gustavo usted que dice eso es una persecución no es una persecución no es una persecución hay que respetar los órganos de control y hay que subir la controversia a lo jurídico pero vuelvo y repito que esa es una consecuencia incluso de la polarización que se vive en Bogotá y que es fruto también de un devenir histórico cuando yo hago posición de la misma alcaldía cuando no administro sino utilizo el mismo lenguaje en muchas ocasiones de armar peleas por todas las cosas o defenderse pues voy a pagar las consecuencias y eso es lo que ha hecho la verdad de perdón yo creo que en el caso específico del doctor Asprilla es lamentable que en ejercicio de una acción popular muy interesante sobre doña Juana haya cometido una negligencia tan grave que le haya hecho incurrir en las consecuencias quiero leer por lo menos no hubo negligencia discúlpame Guillermo Asprilla no era apoderado en el momento en que entró al consejo ni en el momento en que entró a ejercer el cargo de secretario de gobierno ya no era apoderado porque había sustituido ya el poder con anterioridad y eso está demostrado en el proceso miren lo que dice algunos de los presidentes les escriben lo siguiente por ejemplo Piedadero Piedradita dice con ideologías no se administra una ciudad choca frente a realidades Miguel Silva Moyano Iván Moreno llevaba más de dos años robando cuando apoyó a Gustavo Petro la presidencia Doris la improvisación y la mala administración de este alcalde nos lleva a revocar y así hay infinidad de comentarios porque realmente el tema del alcalde Gustavo Petro está ahí está quienes lo defienden y quienes no vamos a hacer una pausa porque al regreso vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la presencia de la Corte Penal Internacional en Colombia ¿qué está haciendo la Corte Penal Internacional en Colombia? vamos a debater con sus invitados no se muevan regresamos a 360 grados ahora entramos a debatir por supuesto lo que es la presencia de la Corte Penal Internacional en Colombia Carlos Mejía usted cómo ve la presencia de la CPI en Colombia y lo que viene a hacer ¿le gusta lo que viene a hacer la CPI en Colombia o cree que hay cositas que no cuadran? varias cosas no cuadran pero la primera es que el Estado colombiano se encuentra bajo observación de la Corte Penal Internacional desde el 2004 en noviembre presenta su informe preciso dentro de un contexto de aprobación de la reforma del fuero penal militar y ahora viene con un propósito muy claro que es el de darle un espaldarazo al proceso de paz del presidente Santos pero también viene a mirarlo de los falsos positivos y parece que solo le ha interesado mirar ¿ha mirado más de un lado que del otro? total ¿está más interesado en ver el tema de los militares falsos positivos paramilitarismo y el tema de las FARC? muy poco creo que casi nada porque la primera reunión que tuvieron los cuatro delegados de la fiscalía fue con el colectivo Alvear luego se reúnen con Cancillería Ministerio de Justicia y de Defensa y se hicieron unas precisiones muy claras sobre priorización de acuerdo con la directiva de la fiscalía y pidieron cabezas las cabezas de los altos mandos militares y eso obviamente pues en este contexto tiene una mirada muy especial Senador ¿usted cómo ve la presencia de la CPE en Colombia y está de acuerdo o no con lo que dice Giancarlo México? Pues me parece muy importante la llegada de la Corte Penal Internacional aquí al país parece importante y ya de hecho se ha producido un hecho muy importante es que le han dado un espaldarazo al proceso de diálogos en La Habana eso creo que es muy importante y muy importante que vengan y revisen cómo va el tema de los derechos humanos y cuál es el balance que tenemos de la ley 975 de la ley de justicia y paz y que ojalá nos ayuden a echar una mirada a lo que construyó el Congreso recientemente es el marco constitucional para la paz ese marco constitucional para la paz es como dicen algunos un marco para la impunidad eso dice el jurador por ejemplo es el marco para las FARC eso dice ahora yo les le agrego otro elemento al debate están las declaraciones Oscar que dio el señor fiscal Eduardo Montalegro donde dice claramente mire no hay condenas por crímenes de lesa humanidad en Colombia para ningún miembro de las FARC es decir podrían entrar derechito a aplicarse lo que significa justicia transicional y el marco legal para la paz participación en política exactamente usted cree que en ese sentido la CPI debería echar el ojo y revisar exactamente esas declaraciones si es que han cometido crímenes de lesa humanidad o no en Colombia bueno me parece que claramente la vocación del doctor Montalegro es de abogado defensor no de un acusador el año pasado en plena reforma a la justicia se fue para el partido conservador para decirle a los senadores cómo podían votar la parodia de hundimiento viendo a ver cómo les garantizaba la impunidad a algunos corruptos y este año a los terroristas y a los violentos entonces la sociedad no está sintiendo específicamente para los delitos más graves que por décadas han venido cometiendo los terroristas de los paramilitares y particularmente de las FARC una representación en la fiscalía está garantizando impunidad está siendo más dura con los particulares y con los terroristas y con los barbaridades es blando con los terroristas y duro con los ciudadanos que estamos criticando su posición y su argumentación entonces me parece que es un punto de revisar de la corte penal y que los ciudadanos tenemos que estar velando porque haya unos parámetros mínimos de verdad de justicia y reparación porque sobre verdad y justicia y reparación es que se construye paz no sobre mentiras y sobre impunidad y se les ha olvidado que en el 2004 la única reforma constitucional aprobada durante el referendo del 2003 los ciudadanos directamente dijeron en el artículo 122 en una reforma que no quieren ver corruptos en los asuntos públicos ni elegidos ni contratistas ni nombrados y después se hizo una reforma para decir que tampoco quiere terroristas en los asuntos públicos entonces ese no es un buen soporte y no es una buena aproximación José Gabriel ¿cuál es su punto de vista sobre este tema? A mí me parece que la visita es muy importante porque como todos sabemos la corte actúa de oficio es decir sin denuncia o puede actuar por denuncia yo tengo entendido también que a raíz de las violaciones frecuentes de derechos humanos y de crímenes que se cometieron sobre todo en los desde 2002 a 2008 que por cierto el tratado de Roma estaba vigente a partir de 2002 esos crímenes en algunas ocasiones ha habido denuncias en la corte y la corte penal internacional por mandato del fiscal viene a hacer una inspección una revisión de que ha hecho la justicia colombiana frente a esas violaciones y a esos crímenes porque otro factor que hay que tener en cuenta es que la corte penal internacional es un mecanismo de justicia complementario a la justicia de cada país es decir si la justicia colombiana no actúa no investiga y no sanciona los crímenes contemplados en el estatuto de Roma la corte está hecha para actuar usted pone un punto muy interesante quiero que lo podamos debatir antes de que hagamos declaraciones también del cogresista y es aquí estuvo sentado donde está el senador Avellaneda el señor procurador Alejandro Ordóñez y claramente él dice en Colombia las FARC por ejemplo hablando de las FARC si han cometido crímenes de esa manera que no haya condenas es inadmisible es más bien falta de diligencia de la fiscalía pero que han cometido crímenes de esa manera entonces el congreso estuvo estudiando una reforma a la justicia y no fuimos capaces de sacar una buena reforma incluso el gobierno no fue negligente porque fue muy efectivo porque les iba a acabar la pérdida en vestidura veamos declaraciones del congresista Iván Cepeda y volvemos a la mesa es una visita trascendental tiene que ver con el seguimiento que hace la Corte Penal Internacional de procesos de justicia como la parapolítica el sistema de justicia y paz los falsos positivos como van las investigaciones y condenas con relación a personas de la guerrilla en fin es una visita que cobra importancia por el contexto del proceso de paz será una buena oportunidad para informarle a la CPI como va el desarrollo de estos importantes procesos judiciales y también de preguntar sobre como está viendo la Corte Penal Internacional el proceso en Colombia Juan Carlos mire lo que ha pedido la CPI pidió reporte de las actuaciones judiciales relacionadas con desplazamiento forzado crímenes sexuales cometidos en medio del conflicto usted me dirá se están pidiendo este tipo de reportes aquí no hay crímenes de lesa humanidad como para que salga el fiscal diciendo es que aquí no hay aquí no hay ningún condenado bajo ese tema es decir esto que nos pone en contexto frente a como está operando la justicia el órgano acusador en Colombia que es la fiscalía frente a la Corte Penal Internacional es gravísimo que después de 50 años salga el ente acusador a decir hemos sido porque es lo que está diciendo es una confesión hemos sido tan ineficientes que no hay una sola condena con crímenes de lesa humanidad más grave aún totalmente más grave la fiscalía no investiga crímenes de guerra eso es una cosa absolutamente preocupante tiene una unidad de derechos humanos y derecho internacional humanitario en donde es un adorno el derecho es inoperante totalmente inoperante nosotros metimos 11 mil derechos de petición a la fiscalía general de la nación en el 2011 respaldada cada derecho de petición con una denuncia en donde había un militar víctima 100% impunidad 100% 100% impunidad víctimas además invisibilizadas porque la corte penal internacional en ese caso cuando dice que esto es una justicia subsidiaria es decir que si la justicia no opera en este caso entraría la corte penal internacional eso no es una vergüenza no es una total vergüenza claro y lo cierto es que en Colombia los índices de impunidad son altísimos eso sí está demostrado entonces tenemos un señor como Pablo Catatumbo 41 procesos abiertos en este momento por homicidio secuestro reclutamiento forzado narcotráfico todo lo que usted quiera meter en el paquete y sale el fiscal diciendo aquí no hay condenas por crímenes de lesa humanidad entonces si no hay ese antecedente lo que uno se pregunta es aquí viene la corte penal pero hay que tener en cuenta esto que la corte penal internacional no solamente es complementaria digamos a la justicia de cada país sino que también tiene elementos de análisis sobre situaciones políticas y eso es clave no podría esperarse que la corte penal internacional digamos que tiene funciones judiciales venga a digamos a entorpecer o a poner una piedra en el camino en un proceso de paz que lo que tiene de fondo es salvar muchas vidas y acabar con un conflicto lo viene a avalar porque la corte penal internacional el estatuto de roma tiene un estándar que es bien importante políticamente se llama que ellos pueden prescindir de abrir investigación no obstante hayan casos de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad en interés de la justicia pero eso quiere decir que va a ser más fácil ver a la corte penal internacional exigiendo por ejemplo condenas contra militares por temas de falsos positivos y no las vamos a ver a la corte penal internacional pidiéndolas contra terroristas de las FARC sale el fiscal y dice que no hay un solo miembro del secretariado de las FARC condenado por crimen de lesa humanidad y preciso en plena visita de la corte hoy y mañana van a indagatoria dos generales van a meter a los militares pero los de las FARC los dejan por fuera exactamente como la gallina ciega a la fiscalía le está yendo mejor en relación con las FARC con los pasaportes que con las órdenes de captura yo quiero plantear yo quiero plantear este debate desde otro punto de vista desde el punto de vista de la justicia transicional la justicia transicional es un mecanismo ideado desde el derecho internacional que lo han adoptado muchos países en situaciones tan críticas como las que hay en nuestro país nuestro país es un país que ha vivido un conflicto de más de cinco décadas con más de seis millones de víctimas con hechos victimarios que causan horror por supuesto producidos por la guerrilla producidos desde la fuerza pública por los paramilitares el Estado entonces esto es un Estado de horror esto tenemos que pararlo nosotros tenemos que entrar a la civilización nosotros tenemos que entrar a la confrontación desde el punto de vista político desde el punto de vista de las ideas de la ideología usted lo dice senador ¿no debería entonces tenerlos a todos y juzgarlos a todos por los mismos parámetros? entonces internacionalmente se ha previsto lo que se llama justicia transicional ¿qué se requiere para que haya justicia transicional? el encadenamiento de varios principios verdad justicia reparación todo enfocado hacia un principio de no repetición del horror de esta guerra y en eso entonces se permite que en aras de la verdad que es importantísima para que exista la memoria y la memoria importante para que no se vuelva a repetir el horror de un conflicto armado como el nuestro entonces se pueden sacrificar algo de justicia algunos dicen senador algunos dicen algunos dicen que eso está haciendo su apoyo ya me van a ustedes a decir hasta hoy tengo que hacer la posa hagamos la posa 360 y ya regresamos regresamos 360 grados Oscar ¿qué quiere aportar usted sobre la mesa de lo que dejamos en el bloque pasado? mire está claro y Colombia tiene por qué no orgullecerse de algunos de los procesos de paz aquí hemos tenido procesos de paz exitosos nosotros cuando éramos estudiantes y promovimos la convocatoria de la constituyente hablamos con Jacobo Arenas y esa vez también nos engañó dijo que vendría la constituyente y cuando vieron que era en serio pidieron la mitad de los escaños nosotros grabamos esa conversación y se la llevamos a la Corte Suprema de Justicia para coadyuvar la constitucionalidad de ese proceso de la séptima papeleta hoy día que estamos viendo que efectivamente uno puede en búsqueda de la paz sacrificar algo de justicia pero lo que está sintiendo el país y lo que vemos es que esta reforma constitucional que fue tramitada simultáneamente el año pasado con la de la reforma a la justicia fue a espaldas del país mientras el gobierno negociaba clandestinamente con las FARC eso es gravísimo eso es gravísimo uno entiende cierta discreción pero no una reforma constitucional mientras se negocia con unos terroristas y lo que estamos viendo es que si efectivamente se hace el planteamiento de justicia transicional pero en la práctica es amnistía e indulto para que esas personas no paguen ni un día de cárcel todos creemos que efectivamente el tratamiento para los paramilitares es incluso blando pero entendemos que ellos anticiparon la paz etcétera pero ellos tienen condenas hasta de 8 años están extraditados pero que esta gente pase directo al congreso cuando han cometido delitos de lesa humanidad etcétera no funda la paz no funda la paz pero aclaremos algunas cosas en justicia y paz el máximo de pena es hasta 8 años hasta 8 años puede ser mucho menos pero el número de condenas como lo decía Gabriel en este momento es insignificante de ahí que en el marco constitucional para la paz en el marco constitucional para la paz estamos pidiendo que haya justicia y estamos pidiendo que para el efecto de esa justicia se utilicen dos principios el principio de priorización y el principio de selectividad entonces bajo esos principios habrá que mirar ahora que sale de la Habana eso nos va a ayudar algo pero hay también que esperar las leyes estatutarias que desarrollen ese marco constitucional para la paz todavía la tarea no está completa y por eso eso es un marco es un referente apenas que habrá de vaciarse de contenido solamente las leyes estatales retomo un punto importante José Gabriel porque lo decía Giancarlo la CPI está aquí para avalar para respaldar el proceso ese es el rol de la CPI el rol de la CPI debe venir acá a respaldar un proceso o debe sentarse en Colombia es vengan a ver vamos a ver si aquí va a haber impunidad o no porque realmente es una es la corte el mayor tribunal del tema penal en el mundo aquí no simplemente es de respaldo es de mirar si se está cumpliendo la normatividad frente a lo que representa el proceso de paz ¿cuál debe ser la posición de la CPI? pues yo creo que el papel principal obviamente es la investigación de los crímenes de esa humanidad y los crímenes de guerra los genocidios y todo esto pero la corte no puede digamos contradecir a las autoridades penales del país no porque estaría jugando un papel anticipado a lo que a los acontecimientos el fiscal general de la nación dijo que hasta el momento no había condenas ¿cierto? a los negociadores o los que pero por negligencia no, no dijo por qué pero dijo hasta el momento pero eso no quiere decir yo no interpreto que el fiscal dijo que no iba a haber condenas dijo que hasta el momento y seguramente es porque no ha habido no han avanzado los procesos así como ocurre con el tema de justicia y paz porque resulta que los crímenes cometidos por los grupos paramilitares hay como no sé cuántos cinco o seis condenas y fuera de eso existe el elemento importante y es que muchos de esos líderes paramilitares eran narcotraficantes y se disfrazaron de paramilitares y terminaron extraditados ¿cierto? como le debe pasar a los de las FARC la muerte penal internacional en un proceso de paz asume hoy una actitud prudente frente a ese proceso de paz esperando que se cumplan las normas internacionales que se cumpla primero que todo la justicia del procedimiento del país y pero fundamentalmente que ese es un valor mucho más grande que cualquiera y desafortunadamente como dice cualquier proceso de paz requiere un grado de impunidad eso es cierto si no no habría paz nunca alcanzaríamos porque el tema de fondo es aquí la CPI debería estar haciendo ¿qué? ¿es avalando el proceso? no ¿o verificando? no vigilando que haya justicia y es un contrasentido vuelvo y insisto que el fiscal salga a decir que acá no se están investigando ni crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra eso es un problema estructural de nuestra justicia no pero no dijo que no se están investigando no y no hay resultados fuera de eso que es más problemático aún es que Colombia es el único país en toda la región con la crisis carcelaria más grande y lo van a ver la otra semana en Ginebra que firmó un acuerdo con la Corte Penal Internacional para ser Estado receptor de condenados eso es un mensaje eminentemente político se está manejando esto a nivel político y se están buscando todo tipo de aliados en todos lugares para el proceso de paz para las negociaciones que partieron del año 1997 con el proyecto Destino Colombia es que la gente olvida que fue el proyecto Destino Colombia desde el año 97 con la reunión de la abadía Montserrat y luego la reunión de la hacienda Kirama la traída de Agam Kajim y el año pasado el presidente de la república lanza el libro de Kajim en la presidencia que se llama El Poder y el Amor y el prólogo es de él y dijo estamos en el cuarto escenario que es la unión hace la fuerza el gobierno de la unidad nacional el proceso de paz sale porque sale y es necesario pero no se puede dejar en impunidad crímenes graves y la justicia transicional está bien dada para un contexto de conflicto pero qué va a pasar con todos los delitos transnacionales que han cometido los miembros de los grupos armados al margen de la ley piense usted por ejemplo pornografía infantil piense todo lo que es tráfico de órganos violaciones que otros estados tienen todo el derecho en virtud de la doctrina Baltasar Garzón y en principio de la jurisdicción universal de solicitarlos en extradición ese tema no se ha tratado en La Habana porque como interesa terceros estados dentro de un mundo global pero está pensando primero en participación en política que en lo demás pero ojo con esto estamos en un mundo globalizado pero bipolar en la justicia porque la corte penal internacional no juzga ni terrorismo ni narcotráfico pero eso sí está dentro de la agenda de los Estados Unidos y de los delitos transnacionales senador queda un minuto y quiero que usted y Oscar Ortiz cada uno con 30 segundos puedan dar sus conclusiones déme las suyas bien importante que venga la corte penal internacional a ver cómo va el tema de derechos humanos importante que vengan a revisar el tema de falsos positivos porque en eso hemos tenido una parálisis en los últimos tiempos importante que vengan y miren también el proceso de la ley 975 de justicia y paz pero también es muy importante que si han visto el marco constitucional para la paz y el proceso de paz hombre que nos digan si eso va bien o va mal y yo creo que el espaldarazo que le ha dado la corte penal internacional al proceso de diálogos en La Habana es muy fructífera porque nosotros no nos debemos seguir matando entre unos y otros la constitución de 1991 dijo la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos y eso deberíamos enfocarnos y la justicia también y a mí me preocupa mucho la agenda de la corte penal porque me parece que no está viendo toda la realidad del país y entonces lo que le puede pasar al gobierno es que el presidente Santos se quede con las FARC pero pierda el país porque tiene un mandato porque no se le ve claro el compromiso con la justicia no estamos sintiendo los ciudadanos que la fiscalía haga la tarea de que efectivamente estas personas vayan a la cárcel y que no nos representen y hay un problema jurídico que lo va a anticipar y esto todavía está en la constitución que las personas que están con los delitos de narcotráfico y otros delitos no pueden estar en la representación y eso está vigente en el artículo 122 podemos seguir los jueces Oscar Ortiz gracias por aceptar la invitación y los investigadores y el caro gracias por supuesto senadora Avellaneda como siempre y José Carlos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por acompañarnos y de nuevo nos vemos mañana aquí si todo sale bien a las 8 pm para seguir debatiendo la agenda de toda Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!